¡Madre mía! Lo que me va a doler es lo que puede jugar ahora Como meta algo que tiene más block Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo Bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeter Agente Y en este caso os traigo algo gordo, gordo, gordo Y es que ha llegado la tercera edición de las GG Series Guardianes GG Series ¿Queréis participar en una competición como Dios manda? Y encima con la posibilidad de ganar dinerete jugando al juego que más os gusta Pues es que no podéis perder esto Bueno gente, para el que no lo sepa Las GG Series son la mayor competición semi-profesional online regular de Runeterra en España Y ojito porque no es necesario que seáis jugadores profesionales ni conocidos ni nada de eso Porque están abiertas a todo el mundo que quiera participar Como estaréis viendo ya en la imagen La competición se compone de dos etapas o dos fases, ¿de acuerdo? La primera que son cuatro torneos puntuables Y la segunda donde encontramos los playoffs Ambas etapas se disputan de forma online íntegramente en Arena GG El ganador de los playoffs de Runeterra se llevará mil eurazos gente Pero es que además podéis participar hasta en otros cinco juegos Y ganar muchos más premios Hasta 15.000 euros hay en total gente O sea me parece una absoluta locura 15.000 euros de price pool repartidos entre todos los juegos Imagino que a estas alturas ya habrá gente diciendo Si, eh, Yugo me parece muy interesante Pero por favor, ¿cómo me inscribo en esto? No os preocupéis gente porque os dejaré un enlace en la descripción, ¿vale? Además lo pondré arriba del todo para que podáis acceder a él fácilmente Desde el cual podréis encontrar toda la información que queráis Requisitos y demás Todo relacionado a esta competición Solo me queda deciros que aquellos que estéis interesados Y queréis participar en la competición de Legends of Runeterra El primer torneo comienza el día 4 de julio Así que no os lo perdéis gente que quedan dos días Corred y se lo tenéis muy claro Apuntaos haciendo rápidamente clic en el enlace que tendréis en la descripción Que como ya he dicho ahí tendréis toda la info Y bueno, si por lo que sea alguno de vosotros llegáis a los playoffs y lo ganáis O sea, me llenaría de orgullo y satisfacción que alguien del canal Por favor, fuese el ganador y se llevase esos mil eurazos Simplemente comentaros esto gente Y después de este inciso Vamos con el mazo meta del día Muy competitivo Está arrasando en el ladder Y es que muchos de vosotros ya me habéis dicho Que os los están spameando cada dos por tres Así que sin perder más tiempo Vamos con ello ¡Go! Y ahora sí que sí gente Vamos con el mazo en cuestión Este Draven Darius, ¿vale? De agro Con una vuelta de tuerca muy interesante Con ese añadido de Islas de las Sombras Ya sé que muchos estaréis diciendo Eh, maldito yugo Coge ya el botín Está brillando el botín Y la tienda en todos los vídeos Bueno gente, va a ser así hasta el final de los tiempos Bueno, en realidad no Cuando me canse lo pillaré Pero en este caso vamos a ir con este mazo Vale, muy competitivo Muy bueno Se está viendo muchísimo en ladder Es más, vosotros mismos me lo habéis dejado en comentarios Que os están spameando bastante este mazo Y no es para menos, ¿no? Es una versión más actualizada del agro Más actualizada para el meta que estamos viendo ahora Si os dais cuenta Como buen mazo de agro Casi todo su coste es 3 o menos Tenemos cosas para seguir funcionando En turnos más avanzados, ¿no? Sobre todo pues con el fin de guardar esa buena curva Y pegar las hostias finales En la ronda 6 y ronda 7, ¿vale? Pero la mayoría de nuestro daño Vamos a intentar sacarlo en las rondas iniciales Es más, muchas partidas Puede ser que las terminemos Incluso antes de llegar a esa ronda 6, ¿vale? 3 hechizos 27 unidades 6 campeones Como ya hemos visto en la descripción del mazo Son Draven y Darius, ¿vale? Un mazo que vamos a jugar bastante Tanto con el daño directo al nexo Como con el daño directo al nexo Pero desde la mesa, ¿vale? Con unidades con abrumar Llevamos como ronda 1 3 saboteadoras Y 3 mascotas adoradas Dependiendo del match que nos toque Del mazo que tengamos enfrente Pues nos va a interesar Iniciar con una o con otra, ¿vale? Si sabemos que es un mazo que no tiene ronda 1 Mucho mejor saboteadora Hacemos 3 de daño Contra el resto de los mazos Mascota adorada Porque al tener temible No van a poder bloquearlo, ¿vale? Como turno 2 Discípula carmesí Muy buena Si atacamos en los turnos pares Si estamos defendiendo en los turnos pares Granadero de la legión Aparte que contra los mirror match ¿Vale? Nos viene muy bien para defender Porque si nos pega la discípula Podemos tradear Y aparte de que no nos hace nada de daño Nosotros si solo hacemos Es una unidad que puede bloquear a temible Y nos da también daño asegurado En esas rondas defensivas Y también tenemos coste 2 Zapadora imperial Para combiar con la discípula Ya sabéis, gente Estaréis hartos de ver este combo, ¿no? Y sacar esos 4 puntitos de daño al nexo Obviamente transfusión Podemos jugar con ella Con la discípula carmesí Con las unidades de abrumar Y sacar más puntos de daño De aquí y de allí Draven Es una unidad bastante sólida Como coste 3 Nos va a dar esas hachas Que vamos a poder jugar En ciertas ocasiones Para meter puntitos de daño extra Donde nos interese Cuidado de no descartar Cosas muy importantes de la mano ¿Vale? Pero podemos rematar Con esos puntitos adicionales Y además El propio Draven Aunque no tiene abrumar de inicio ¿Vale? Si conseguimos mejorarlo También se va a unir A las legiones del abrumar ¿Vale? Por lo tanto Junto al resto de unidades Como balista de hierro Jinetes basilisco Que también tienen abrumar Vamos a tener una mesa Que va a pasar bastante daño De una u otra manera Además Recordar que muchas veces También me lo preguntáis Ahí en los comentarios Que si nos quitamos del medio Una unidad Con el fervor noxiano Esa unidad Hace todo el daño íntegro ¿Vale? Al quitarnos el bloqueador No solamente con el fervor noxiano ¿Vale? Si tiramos una venganza Si tiramos una voluntad de fonía Cualquier cosa que haga Que quitemos ese bloqueador Nuestra unidad con abrumar Mete todo el daño Al nexo ¿Vale? Así que tengamos eso en cuenta Bueno balista Que como estaba comentando Es una unidad más con abrumar Guarda buena relación En la curva en el mazo Giletes basilisco Si lo jugamos con la alianza Activa Mucho mejor Por eso llevamos casi todo De noxos gente Porque se convierte En un 6-4 Hostia tío Un 6-4 con abrumar Por coste 4 Esto es buenísimo Esto es para en la ronda 4 Si no hemos dejado al rival Ya por debajo de 10 de vida Con esto nos aseguramos Que lo vamos a dejar ¿No? 10 mar 4 puntitos Para esas rondas En las que No tengamos mesa No tengamos nada mejor En lo que gastar el mana Nos aseguramos 4 puntitos De daño al nexo Si lo jugamos de buena forma Ya sabemos que es lento Se puede jugar en consecuencia Así que hay que mirar El momento adecuado De jugar esto Atrocidad Nos va a dar Una condición de victoria Desde la mano ¿Vale? Además del 10 mar Atrocidad Lo vamos a poder jugar Por ejemplo Con un Darius mejorado ¿Vale? O sea Tiraríamos una atrocidad A nuestro Darius Si no hemos conseguido Acabar con nuestro enemigo Porque tiene una mesa poderosa Y podríamos meterle 10 de daño Al nexo Directamente Muy interesante Gente Por eso Recomiendo dejar una copia ¿Vale? Hay versiones que no llevan Atrocidad Hay versiones que si llevan Creo que no está de más Tener esa condición De victoria alternativa El propio Darius Que como ya sabemos Le han buffado un poquito Ahora es un 10-6 Es más difícil de tumbar Esto está haciendo Que se vea bastante más En el meta Es una carta Que se incluyen Bastantes mazos de agro Lo que pasa que Cualquier retoque Que sea positivo Para las cartas Siempre hace que tengan Más presencia ¿No? Y su condición de mejora Es que el nexo enemigo Tenga 10 de vida O menos Por eso estamos tan enfocados En conseguir hacer Esos 10 puntitos Antes de la ronda 6 Si por lo que sea Todos nuestros esfuerzos De terminar la partida En una ronda 5 En una ronda 6 Fallan Ni siquiera lo hemos conseguido Con Darius gente No nos va a ocurrir Como otros mazos De tipo agro Que ya la baraja Pierde mucho fuelle Sino que aquí Tenemos otra condición De victoria De hacer una pegada Muy fuerte Que es Harrowind Le ha bajado el coste en 1 Ahora lo tenemos Por coste 9 Es lento Y revive los 6 aliados De mayor poder Que hayan muerto En esta partida Y les otorga endeble Esto lógicamente Lo vamos a jugar En la ronda de ataque Cuidado con cartas Como la ruina Que nos puede hacer Counter directo De acuerdo Y lo bueno Es que nos va a levantar Las unidades con más poder Por lo tanto Va a entrar en juego Darius Si es que ha muerto En esa partida El jinete de basiliscos La balista El propio Draven Vale El resto de unidades Ya es más difícil Pero si no han muerto Unidades más gordas También nos la va a traer En el juego Lo bueno Lo bueno Lo bueno es que todas Estas unidades poderosas Tienen a brumar Y aunque tengan endeble Y mueran al final De la ronda Si que vamos a conseguir Ese objetivo Que es hacer Esos puntitos de daño Para ya terminar De rematar al rival Así que nada gente Un mazo de agro más Pero con buenas condiciones De victoria Tanto desde la mesa Como desde la mano Y con esa opción Del comeback Cuando ya parece Que todo esté perdido Con nuestro querido Harrowin Por lo que Que toca ahora Pues que sin perder más tiempo Vamos a darle A unas clasificatorias Go Vamos allá gente Con ese doble DD Draven Darius De un extremo a otro ¿No? En el video anterior Estábamos jugando Puro control lento Vamos a darle Un poquito de agro Que no se diga Hay que traer variedad Pero también Uno de los metas Uno Corta Pero también Al mismo tiempo Uno de los mazos Más jugados Del meta actual También me habéis dicho Mucho en comentarios Que os encontráis Este mazo Super spameado Bueno este mazo O sus variantes ¿No? De Darius No puede ser No me lo creo No me lo creo Pero como tengo esta suerte En todos los videos Me pasa lo mismo gente Muchas partidas Voy a grabar un mazo Y me encuentro En la primera partida Mirror Delante Queremos hacer El máximo daño posible Podemos asegurar Un Draven Siendo que pegamos Nosotros en los impares Nos va a venir bien Para el tradeo Si nos bloquea Nos llevamos algo Va lista Nos daría más daño Nos quedamos con esto A ver si sacamos algo Coste 2 Darius Perfecto Darius Con el nuevo reward Que le han hecho gente Es coste 2 Todo el mundo lo sabe Bueno Tenemos una mascota ¿No? Para jugar Mascota para jugar Como ronda 2 Salvo que se venga ahora Una zapadora Que tampoco es que sea Lo mejor de la vida Vaya, vaya Vamos a zampar Vamos a zampar ahí Un poquito ¿Qué se le va a hacer? Me tengo que quitar Ese 2 1 Al final evito Que me haga 2 Por 2 ¿Qué podría hacer yo? Ha tenido mejor salida Con la discípula Carmesí Pues ahora lo único Que podemos hacer Es remar Y aquí Podríamos pegar Con 2 Asegurando O tratar De sacar algo más Lo lógico Es que tenga Efectivamente Buena curva Vamos a ver Vamos a ver Cómo hace el block Vale Mantiene la discípula Vamos a decir Que vale Se ha quitado Un granadero Estamos 15-15 Tiene discípula En mesa Nosotros no Tenemos que intentar Dejarle en 10 La única ventaja Que tenemos Es ese Darius Ese Darius Que si pudiese salir Pegando de 10 Sería Brutote No pega Va a perder daño Directamente 5 Terminamos ronda Vamos a ir con un jinete A ver si sale proc Vale Más uno Más uno Bien Algo bueno Que sucede Cato el brazo Y lógicamente Tenemos que pegar No me gustaría Estar en tu lugar Deja que te vea bien Ojo Ojo eh Vamos a sacar Por aquí Un buen daño Y no sé si incluso Rascar algo más Ocho Luego tenemos El diezmar Cuatro Y la zapadora Dos Nos tendríamos Que quitar Nos tendríamos Que quitar Un Darius Para meter el hacha Si quiero rascar Dos Va a tener que quitar Solamente hacha Por hacha Vale Vale Le dejamos en siete Nos tiene que matar esto Uff Ocho de maná Me muero de ganas Ocho de maná Y los tenemos Pero tengo que jugar En respuesta No creo que me quite quince En principio Salvo que lleve la carta Que es muy raro Porque va a ser mirror Salvo que Salvo que lleve la carta Que nos hace daño directo A una unidad Y al nexo Sería el momento De responder Tiene que pegar Me quiero Asegurar Un bloqueo Porque puede ser Que tenga esa carta Que estoy comentando Pero sería rarísimo Imagino que el coste dos Es para hacer una transfusión Vale Vale gente GG Efectivamente era para una transfusión Pero por si acaso Como hay gente que hace variantes raras de mazos Digo No vaya a ser que tenga la que nos hace un puntito Y nos la juegue En consecuencia del fervor GG tío Al final hemos salido con una curva peor Inicialmente Pero hemos resuelto Madre mía ¿Por qué? ¿Por qué? Pues nada gente Eh Minutos musicales de yugo ¿Por qué? Tengo que aguantar esto ¿Por qué? ¿Por qué poro? No en serio O sea Cantar es una de las cosas Que se me da fatal O sea Bromas aparte Vamos a dejarlo Bueno pues aquí estamos Esperando que se resuelva Fervor Noxiano Buena ilustración Los sacrificios son necesarios Dice Swain Pues sí En ocasiones sí Y Y Y dar aquí Y a rendirse También es necesario En ocasiones Vale Gracias 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 por qué tanto tilteo Dios Gracias juego Vamos rápidamente con otra partida A ver si con un poco de suerte No nos toca con el mismo tipo Eh Que muchas prisas para ganar las partidas Pero a la hora de perder Es como No sé Si a vosotros os dicen Ojalá que no Vale Estamos poniendo un hipotético caso Un supuesto De una realidad alternativa Que no va a suceder Pero os dicen que os va a atropellar Un tranvía Un tren Un autobús Que preferís Que venga muy rápido Vale Para no sufrir O sabiendo que no podéis evitar ese destino final Ver como se va acercando lentamente Oye Que está pasando Que está pasando hoy Que está pasando hoy Que está pasando hoy Otra vez el mismo mazo Draven Darius Eh O sea Es que ni siquiera Darius Elise No O otras alternativas Que estamos encontrando De este mazo de agro No Draven Darius ¿Qué está pasando? ¿Es el día Didi? ¿Es el día Didi? ¿Puede ser? No sé si quedarme con dos discípulas Eh Pega primero él Vamos a quedarnos con una Si nos viene la segunda Bueno Pero Oh tío Oh tío Ahora estoy echando de menos Ya mi segunda discípula Bueno Zapadora Vale Habrá que conformarse Me gusta mucho Tener turno uno Como por ejemplo Y un turno uno Que es muy bueno Porque Nosotros Para bloquear eso Ya nos vamos A Draven Ahora me viene el uno ¿No? Ahora sí Ahora mete el granadero 3-1 ya Y perfecto Oh oh Que salida más perfecta Madre mía No tío Al menos hemos sacado Ahí un fervor Pero creo que no va a ser El momento de jugarlo Es que le damos Muchísimo value Si no bloqueamos Esa carta Ya son 5 de daño Loco Hemos salido muy mal Esta partida Gente GG Me encanta Mi trabajo Hemos salido Amo mal 20-14 Vamos a intentar Meter algo de presure Pero está complicado Y aquí tenemos Que pegarlo en esto Seguramente tenga Algún fervor Ya que no está Gastando mana Alguna transfusión También Puede tener Bloquea Bloquea o no Bloquea la laña No bloquea la laña Es que me voy a descartar Algo de la mano Para matar esto Y va a tirar una transfusión Y me va a joder igualmente Así que esto lo vamos a tener Que tumbar con el fervor Va a ser así Metemos 5 Que buenos son Y si gasta mana Vale Pues vamos a meter aquí Nuestra zapadora Para hacer 2 Si no la podemos guardar Es que ahora Ya hay mucho abrumar En mesa Vamos a meter Zapadora Elot 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 Of Abrumar Elot Of Abrumar Transfusión Vale Esto aquí Nos entra 1 Seguramente Yo voy a tirar La transfusión Y él va a tirar Otra O sea que Igual para asegurarme Que me llevo esto Aunque meta una transfusión Porque luego Como tengo Las hachas Ah no No puedo No puedo ponerlo al revés Tendría que tirar La transfusión De primeras Pues vamos así Yo creo que va a tirar La transfusión Para hacer el máximo de daño Luego yo solo tengo Para jugar con Darius O sea Si hacer algún reactivo Tengo que hacerle 3 Al nexo Para dejarle a 10 Y jugármela a Darius Vale Por ahí me va a entrar full O sea O sea Realmente Ya que me va a entrar full Lo dejamos en 10 Nosotros en 7 Y tenemos que jugar a Darius All the way Madre mía Madre mía Como meta algo Que tiene más block Yo solo puedo descartar 2 Y en la siguiente me come No tío No No Dejaríamos en 3 No tengo cartas No tengo cartas Luego él me va a pegar Con abrumar Que se va a descartar 2 Por lo tanto Esto va a pegar 8 Yo creo que yo 3 Lo que me hace esto ya Buah Ya está fuertísima GG La hemos peleado Con la mierda de mano Que nos ha salido La hemos peleado De haber tenido aquí Una carta más Nos lo hubiésemos llevado Con las hachas Ha estado Ha estado guapa O sea Prácticamente como salir Con una mierda de mano Y Estar ahí A un milímetro De meter un buen combat Pero bueno Aquí no termina la cosa Porque Los vídeos donde siempre Jugamos mazos De tipo agro Son partidas muy rápidas Así que hay que darle Otra gente ¿Cuánto llevamos? Creo que no llega 20 minutos Dos partidas Heimer B Que raro In this meta En el meta anterior En el meta de hace 3 años No hombre no Heimer B Este mazo es nuevo ¿No? Hostia Cuidado eh Que no sé que cartas Lleva esto Puede pillar por sorpresa Harrowin Realmente es nuestra baza De ganar esta partida Harrowin y Darius Porque nos va a ir Acribillando Todo lo que vaya jugando Sacamos unidad Termogénico Termogénico Toma termogénico Toma un termogénico Termogénico Estoy preparando Señor Estoy preparando El termogénico Ya viene Madre mía Cierra una moneda Tardas menos Oh dios mío O sea Se ha quedado sin neuronas Termogénico Vale Ronda 2 No nos puede petar esto Con un Termogénico Solo con un monete Pero eso serían Dos cartas fuera Piri 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 Todo lo que se va a perder unidades Luego venir con el Harrowin Pues mira Pues mira oye Otra vez Aquí estamos esperando Lo siento gente A veces es que Me acerco mucho al micro Le pongo más ganancia Porque sé que Estoy jugando lejos Pero me acabo acercando Y a lo mejor Os dejo sordos En mitad de las partidas Podemos pegar y asegurar Dos Míseros Dos Meter un Draven Va a tener para responder Ahí sí que nos puede meter Con dos El monete Y no hacer nada De daño Pero bueno Realmente Si vamos a jugar A Harrowin Si nos va tumbando Todas las unidades No pasa nada Tendríamos también Que bajar a Darius Conseguir pegar Con toda la mesa Que toda la mesa Haga al menos 10 de daño Y luego que remate a Darius Es más Este hacha Nos puede venir bien Para esa posible jugada Sacerdotisa ¿Sabe que tenemos el hacha? Tendríamos dos hachas Las quiero guardar para luego No me quiero quitar ninguna De estas cuatro cartas También sería bonito Mejorar un Draven Para que luego Venga mejorado Con el Harrowin Pero en principio No sé tío Es que Quitarnos la zapadora Nos quitamos la zapadora Así nos vamos a quedar De todas formas Sin la discípula Y ya tenemos Ronda cuatro Hemos venido a jugar Ya he dicho Que va a ser la jugada De Darius Harrowin Igual pues No lo podemos colar Pero seguimos Con nuestra idea inicial Va a ser la partida De Darius Harrowin Si no ¿Qué leches hacemos Jugando un mazo Con Harrowin Sin ninguna partida Se ve jugar Harrowin Vale Hola Soy tu amigo Draven Ok Aquí Si no tuviese Ninguna disciplina Podríamos tradear Vale ¿Qué vamos a jugar En ronda cinco? Porque realmente Podemos meter en la ronda cinco Basiliscos Y luego ya tenemos Que ahorrar maná Es que ese es el problema Hay que ahorrar maná No sé si zampar cuatro Zampamos cuatro Zampamos cuatro Jugamos basiliscos O intentamos tradear sacerdotisa Decisiones No Yugo Piensas demasiado Sí Pero luego en el futuro Mi yo del futuro Se va a cagar en todo Vale A ver si le tira una disciplina No tío Digo a ver si le tira una disciplina Para pegar de siete Y nos lo comemos Es que como esto no me salga con el más uno más uno Le va a caer un Topogénico Pero bueno Inflate Please Uff No Demagénico Para Draven Vale Uno más al cementerio Espera Hay un momento Harrowin Que se está llenando la saca Voy a pegar directamente Yo creo que me va a meter Una voluntad de Jonia Claro es que si nos mete La voluntad de Jonia Es absurdo pegar directamente Vamos a asegurar algo Total no tengo nada más Para meter aquí Ya nos guardamos dos de mana Silenciosa como la muerte Estamos genico Ya ya paro Es que se me mete una movida En la cabeza ya No sé Vale Tenemos el once Seguiremos con el factor sorpresa Del Harrowin Que también hay que tirarlo Que no tenga counter O sea No es un match En el que digamos Tenemos Harrowin Gente Ya es seguro Ya es seguro Podría haber hecho el puntito De daño de hachas Vale Que alguno estará pensando Yugo ¿Por qué no has tirado el hacha? Así Darius ya baja Mejorado Pues si os digo la verdad Gente Quería pillar por sorpresa Totalmente Pero no No sé No sé por qué no lo he hecho Vamos a ver Se ha rendido ¿Qué dices? ¿Qué dices? Un expected final No tiene una voluntad De Jonia Pero la puede robar En el próximo turno Amigo A lo mejor se le ha caído Una niña de cabeza Y ha tenido que ir corriendo A salvarla Por favor Por favor Dios mío Señor Que su hija esté bien Que no se haya hecho daño En la cabeza Si ha pisado un coche Se ha rebalado Y se ha comido La moqueta O el suelo O lo que sea Por favor Que esté bien esa niña Es lo único que pido Bueno gente Pues hasta aquí el vídeo de hoy Con este Draven Darius DD El día DD Es que nos hemos encontrado Bastante Mirror Match Bastante gente jugando Este en el ladder Ahora entiendo Que me digáis en comentarios Que es uno de los mazos Así con todas sus variantes Que más os estáis encontrando En clasificatorias OMG Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Como siempre Si es así No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Y señores Os recuerdo que tenéis el enlace Para apuntaros a la competición En la descripción Y hombre Pues no dejéis escapar De esa oportunidad De ganar dinerete Encima jugando a vuestro juego favorito Por lo demás Espero como siempre Vuestros comentarios O bien aquí abajo En la cajita Otra vez de los directos En yugo Con tres y Barra baja tv Además ya sabéis Que estáis invitados A seguirme en mi twitter Arroba yugames Con tres y Y dicho todo esto Me despido gente Pero tan solo Hasta la próxima Adiós